Yo no quería enamorarme de ti Pero pasó y estoy sufriendo Esa mirada y esa sonrisa lucha Me fue llevando a esta locura Y ahora más enamorado con esta locura Yo no sé qué hacer No sé cómo es que fui tan tonto Como permití que esto me pasara Yo no quería enamorarme Yo no quería que esto pasara No dejes que yo cargue solo Por esta gran pena y ayúdame Y ahora más enamorarme Con esta locura yo no sé qué hacer No sé cómo es que fui tan tonto Como permití que esto me pasara Yo no quería enamorarme Yo no quería que esto pasara No dejes que yo cargue solo Por esta gran pena y ayúdame No dejes que yo cargue solo Por esta gran pena y ayúdame No dejes que yo cargue solo 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 Gracias.